Y otra vez contigo Escucha esto Patrick Cumbia poblana, vámonos a bailar Cumbia poblana, cumbia para dar paraíso Cumbia para dar paraíso Paraíso Esto es para ti Sonido Paraíso Lo mejor de la creación Grupo Y desde Puebla capital Paraíso Cumbia poblana, vámonos a bailar Cumbia poblana, cumbia para dar paraíso Báilele, báilele, báilele Paraíso Música Desde la capital de la cumbia, Puebla Cumbia Jagerando Cumbia no Programa marcar Cumbia Desemó Filipe Gracias por ver el video.